El fútbol femenil crece y mejora día con día, principalmente por la dedicación de todas sus futbolistas, cada una de ellas es una historia de esfuerzo y talento, estrellas del fútbol femenil, Marco Campuzano nos hablará de ellas. El día de hoy hablaremos de Nayeli Rangel, la capitana de la selección mexicana en los mundiales, así es, una centrocampista de 30 años que se desempeña en tigres femenil y que su carrera no ha sido fácil, de hecho las lesiones la han mermado desde siempre, sin embargo, ella ha podido sobreponerse a todas las adversidades y cada vez que regresa lo hace con más garra, coraje y fuerza. Nayeli mostró su amor por el fútbol desde que tenía 4 años, jugaba con sus hermanos y ahí se dio cuenta que su pasión por el balón iba más allá de un hobby. A los 12 años, notó que el fútbol femenil en México no era un tema tan serio y que desarrollar una carrera aquí era más complicado de lo que se creía. Entonces miró al viejo continente y tuvo un sueño de jugar ahí. Comenzó jugando en un equipo femenil de tigres, tigrillas, sin embargo, no tenía un nivel profesional. Aún así, logró destacar poco a poco y así consiguió sus primeros llamados a la selección mexicana. Debido a su talento y su coraje y su tenacidad en la cancha, se llevó el gafete de capitán y consiguió un rol fundamental en los mundiales de 2011 y 2015. México tuvo una larga sequía de años sin poder calificar a la justa mundialista, sin embargo, con una nueva generación comandada por Nayeli Rangel, lograron regresar a esta competición y fue la misma Nayeli quien portó el gafete de capitán. Hoy en día sigue luchando por un puesto en la selección mexicana, sin embargo, la competencia es mucho más áspera. Por lo pronto, su carrera ha sido para enmarcar. Si bien ella se dio cuenta que aquí en México no había un nivel profesional, esto no le cerró las puertas para seguir jugando. Decidió irse a Estados Unidos y ahí jugó con el Sky Blue FC desde el 2013. Posteriormente, en el 2016, se cumplió su sueño de ir a España, ya que jugó con el Sporting Club de Huelva. Sin embargo, su pasantía en este equipo fue muy corta, solamente estuvo por un año, ya que más tarde se inauguró la Liga MX Femenil en México, lo que le emocionó muchísimo. Y ni hablar cuando recibió una propuesta por parte de Tigres Femenil, prácticamente el equipo de sus amores con el que había estado desde que se formó como jugadora. Y de hecho, esto le hizo rechazar una oferta del Club América. Y la historia de hoy ya todos la conocemos. Ella es una de las líderes de las Amazonas, invicta en media cancha, y que, desde que llegó, ha cosechado tres títulos con las Amazonas. Sin más, te he hablado Marco Camposano y te invito a seguirnos en nuestras redes sociales para que no te pierdas ningún detalle de Fútbol Total. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!